Mi nombre es Rocío Bernardo Hernández, soy tercer dan actualmente. Bueno, principalmente aquí se entrena taekwondo. Dentro de esta disciplina podemos practicar lo que es la parte deportiva de taekwondo, que es kyorugi, combates, punce, que son las formas también, defensa personal. Estamos de lunes a viernes en dos horarios, martitinos y despertinos, que es de 8 a 12 del día, de 4 a 9 de la noche y sábados de 8 a 12 del día. A partir de tres años en adelante, en cualquier lunes a edad, se pueden registrar, bueno, pueden hacer los informes a los teléfonos 961-201-1627 o bien 961-245-8236. Actualmente la escuela es nueva, pero tenemos un evento que hubo para selección estatal. Actualmente tenemos a un alumno, un competidor que tuvo el pase. Ese es uno de los triunfos que ha tenido ahorita actualmente en la escuela. Y bueno, estamos trabajando duro para el próximo objetivo, que sería el próximo año, con las nuevas generaciones de cintas negras que se darán en este diciembre de este año. Y tenemos, bueno, varios alumnos que son básicos, pero están preparándose muy duro también para continuar y seguir con los ejemplos que tenemos de los grados avanzados. Y bueno, con las historias que tenemos y amigos que han venido para compartir experiencias, ha sido prácticamente muy motivador para todos nuestros alumnos y todos tienen ahorita grandes sueños y están siguiendo su objetivo. Actualmente, bueno, ya tuvimos seminarios a principios de año, bueno, desde como juez, bueno, soy yo, también me los consejo, sería el próximo año, empezaríamos también con la profesora y yo, este, no sé, la actualización de eso. Se tiene pensado en algún momento dado, este, bueno, yo sigo estudiando para poder postular como la parte internacional y, bueno, que también la escuela saldrá más adelante igual. Les se da a conocer cada vez más. Efectivamente, la pandemia ha causado un impacto, yo creo que en todas partes, acá también, pero, este, tratamos de mantener todo lo más higiénico posible, este, cuidando los protocolos, desde que uno entra, tratando, este, sanitizar a las personas de forma individual. Este, de hecho, los horarios se han espaciado, tienen un espacio de media hora para que se puedan estar, este, sanitizando las áreas de entrenamiento, los lugares en los que los padres, este, puedan sentarse y, bueno, donde ponen este equipo, todo, todo. Cada horario se está sanitizando actualmente, este, para poder, este, tener ese cuidado. Aparte, que, bueno, tenemos un área donde está, este, bastante despejado, que de eso es un punto a favor, por la parte de la pandemia. Y, bueno, entrenar siempre con cubrebocas es un requisito obligatorio e indispensable para el entrenamiento de Teguano. Bueno, las ventajas es que, de alguna manera, aumenta el sistema inmunológico, en la parte del sistema. Otra es de que, con todo lo que está pasando, esto también nos relaja bastante, nos ayuda, de alguna manera, a estar un poquito, algo diferente, no estar con mucho miedo, relajarnos un poco. En la parte de Teguano, bueno, este, siempre es, bueno, lo que es, este, una actividad física, ayuda a la parte de la elasticidad, una forma física más saludable, de, este, disciplina, autocontrol, compañerismo, familia, unión. De hecho, esta pandemia, a mí, nos ha unido más como familia. Pues, quedan todos, obviamente, invitados aquí a esta su casa, Goryo Taekwondo, estamos en la segunda sur, este, entre 14 y 17 poniente, frente al Parque Bicentenario, es número 14 y 17, informes 961-201-1627 o 961-245-8236. Atienden dos profesoras, su servidora, Rocío del Barco, y la profesora Yareña Ochoa.